5 a.m. mi despertador suena Comienza el día, espero traiga cosas buenas Me levanto confiado, con buena actitud Sonriendo al mundo, esa es mi virtud Ocultando tantas penas que me agobian Buscando tanto a esas personas que te cambian Ha sido en vano, nunca están presentes Valor de la amistad, hoy se encuentran carentes Hace falta más gente que cumpla su palabra Que no se fume como arte de abracadabra Bien lo dicen, no hay amor sin interés El karma regresa, depende de lo que des Así es la vida, tiene muchos giros Y justamente a veces nos dejan muy heridos Solo nos queda confiar en nuestro Dios Para irnos en paz, el día de nuestro adiós Ahora dime, cuál es tu excusa Para no estar cuando te necesitaba ¿Cuál es el cuento que me vas a inventar? Otra vez vas a decir, no te voy a fallar Ahora dime, cuál es tu excusa para no estar cuando te necesitaba ¿Cuál es el cuento que me vas a inventar? Otra vez vas a decir, no te voy a fallar Sabes, recuerdo aquella ocasión Cuando una mujer te rompió el corazón Eras un mar de llanto, intoxicado con veneno Te levanté del suelo, corrí con desenfreno Gritando desesperado, pidiendo ayuda Buscando ponerle fin a tu locura Hice todo lo que pude, te llevé a un hospital Actué rápidamente, eso fue vital Reces a Dios, pudiste recuperarte Estuve allí cuando me necesitaste Salvé tu vida, lo hice por ti Por eso prometiste estar siempre para mí Hoy no te cuento, murió mi madre Un dolor insoportable, aguantar yo no podré Esperaba tu consuelo, como amigo lo juraste Pasó el tiempo, pero tú nunca llegaste Ahora dime, cuál es tu excusa Para no estar cuando te necesitaba ¿Cuál es el cuento que me vas a inventar? Otra vez vas a decir, no te voy a fallar Ahora dime, cuál es tu excusa Para no estar cuando te necesitaba ¿Cuál es el cuento que me vas a inventar? Otra vez vas a decir, no te voy a fallar MC Argueta en la casa Representando Santa Rosa de Copán Abracadabra Para esos amigos que se fuman Y que nunca están Cuando en verdad los necesitas Argueta Dennis Bueno, 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 bueno Gracias Gracias